Esta es una de mis tomas favoritas, estoy en el Cerro Pilcay. No sé si pueden apreciar abajo el puente rojo. Digo, el puente que va a San Pablo, el principal, ¿no? La única vía de acceso es el momento que se está comunicando con la provincia de San Pablo y San Miguel. Luego se puede ver al fondo, donde ve mi dedo, la parte de la carretera. La nueva carretera que se está construyendo y al final se puede apreciar los trabajos de construcción que están haciendo para el nuevo puente. Este es Chilete actual, hoy domingo 26 de abril. Como podemos ver acá, son los vehículos de las constructoras que han sido ocupados, que han ocupado el local que supuestamente se iba a hacer para el mercado. Veamos también la cajita de gemelas, las gemelas que están acá. Después, la parte del río, el río Jutepeque. Pero bueno, ya no son cristalinas sus aguas. Diversos factores han sido convertidos en otro color, ¿no? El fondo se puede apreciar al estadio. El estadio de nuestro querido Chilete. Ahí está. Ahí lo podemos ver el estadio. Y la parte trasera, ¿no? Una de las vías mejor asfaltadas, que es esta de acá, que comunica de frente a la salida a San Pablo. Se puede apreciar una parte de la plaza de Andorzela José Galvez. Y para allá la salida a Pacas Mayo. La salida a Pacas Mayo, que es la principal conexión que nos une a la costa. Y bueno, también de paso a la única, ¿no? En la parte del... De la zona donde recolectan el hormigón, para construir esa parte de la carretera, ¿no? Este es Chilete actual. Estoy en el Cerro Pilcai, domingo 26 de abril. Como pueden ver, es una toma fantástica. Las otras filmaciones también son lindas. Espero que les guste a todos, ¿no? Para fortuna mía, hoy no ha hecho mucho sol. Aunque... Bueno, todavía estamos en época de lluvias, pero... Ayer le dio una leve llovizna. Ahora empieza a resplandecer el sol. Esta parte. Voy a apreciar ya. Aquí está clarificando un poco la vista. Y todo lo que es Chilete. Ahí está la quebrada. Y una parte de... El puente, ¿no? Usted puede apreciar el puente que comunica Cajamarca. Es el único puente que nos une a Cajamarca, por el momento. Luego ya se verá la construcción del otro puente que está por allá. Por allá se va a edificar un nuevo puente que va a estar otra... Por la otra carretera a Cajamarca. Dice que va a ser de doble vía. Y más adelante... Me iré a hacer unas tomas por allá. Esta es la toma del puente, ¿no? Puente que va a San Pablo. El río, el río. En la parte del cerro. El cerro se regresa aproximadamente a las 2 de la tarde. Que debo regresar. Se hace fuerte ya el sol. El sol es demasiado fuerte ya. Debo regresar. Fruta de las tomas. Son bonitas. Son hermosas. Sobre todo después de la lluvia que ha dejado este verdor innato, ¿no? Este verdor innato que siempre, por estas temporadas, nos deja el cerro Pintay. La abundante vegetación que hay acá. Como pueden ver, es la vieja chácara. Y por esta zona más o menos se había edificado anteriormente, en los años 80, 70, un estadio. Por acá conectaba un puente que le decían un puente rojo, ¿no? Que lastimosamente se lo llevó el Huaypo, en 1980. Esta era parte de la quebrada de Huertas. Quebrada de Huertas, barrio Los Pinos. Ahí encontramos el barrio Los Pinos. En toda su plenitud, por completo. Y la salida Tabacal. Tabacal, Cajamarca, queda, ¿no? Vamos a seguir el camino que ya nos queda poco ya para bajar.